Música Hermano Puertas, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Los sueños son con los ojos cerrados, estás dormido, mientras que la visión es con los ojos abiertos, estás viendo como una película, como un video, yo he tenido visiones y he tenido sueños, y te digo que la diferencia es bien marcada, porque en los sueños tú sabes que no es una realidad, aunque parezca, pero en la visión uno vuelve en sí asustadito, asustadito, en la visión, es como si estuvieras en la presencia de Dios, es algo impresionante. Yo te recomiendo que cuando tengas sueños, cuentes el sueño, porque puede ser que Dios te está hablando, que te está enviando un mensaje y tú no lo comprendes, y cuando tengas una visión, si la visión te pone grande, grande por allá, no se lo cuentes a todo el mundo, porque hay gente que son envidiosos y después te van a coger la manía y te van a estar persiguiendo. José era un soñador y él tenía sueños y tenía visiones, y sus hermanos lo aborrecieron por causa de su comunión con Dios. Ah, pero todo se cumplió, los sueños y las visiones que él había tenido, que iba a ser grande, que Dios lo iba a honrar, todo se cumplió, aunque sus hermanos lo vendieron por envidia, querían matarlo, todo se cumplió, porque cuando Dios habla, él cumple su palabra. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión...